Yo soy el hijo del intisol De la Pachamama y del intisol Yo soy el hijo del intisol De la Pachamama y del intisol Yo soy hermano del pueblo Coya Del Inca hermano y del Aymara Del Aymara, del Aymara Un indio me guía a la libertad Y es José Gabriel, José Gabriel El cóndor canqui y el gran Tupac Y es el Tupac Amaro, el gran Tupac Y son mis hermanos cordilleranos Yo soy el hijo de Tonatiuh De Tonacintlali y Tonatiuh Yo soy hermano del pueblo Maya De Yaqui hermano y Huirrarica Son Ziles, Mixtecas Un indio me guía a la libertad Y es Cuauhtémocín, Cuauhtémocín Aguila desciende Cuauhtémocín Y es Latuani Mexica Cuauhtémocín Y son mis hermanos tierra de Anahual Un indio me guía 1 Un indio me guía 1 Launing Yo soy el hijo del Intisol, de la Pachamama y del Intisol, yo soy el hijo del Intisol, de la Pachamama y del Intisol, yo soy hermano del pueblo Coya, del Inca hermano y del Aymara, del Aymara, del Aymara, un indio me guía a la libertad y es José Gabriel, José Gabriel. El Kondo, Kanki y el Gran Tupac, y es el Tupac, Amaro, el Gran Tupac, y son mis hermanos cordillananos. Yo soy el hijo del Intonatiu, de Tona siempre al Intonatiu, yo soy hermano del pueblo maya, de Yake, Mano y Huirrarica, son Siles, Mixtecas, un indio me guía a la libertad y es Gontemotzin, Gontemotzin, Aguila de Cien de Boquemotzin, y es Latuani, Mexica, Gontemotzin, y son mis hermanos tierra de Anáhuac. Lром Boquemotzin, y son mis hermanos tierra del Vertadino, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. José Gabriel, José Gabriel, el condo canqui y el gran Tupac. Y es el Tupac Amaro, el gran Tupac. Y son mis hermanos cordillananos. Yo soy el hijo de Tonatiuh, de Tonacintlali y Tonatiuh. Yo soy hermano del pueblo maya, bellaque hermano y huirrarica. Son ziles, mixtecas, un indio me guía la libertad. Y es Cuauhtémoczin, Cuauhtémoczin. Aguila de siete, Cuauhtémoczin. Y es la toalí mexica, Cuauhtémoczin. Y son mis hermanos tierra de Anáhuac. Cuauhtémoczin. 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 Cuauhtémoczin.